El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ante los altos índices de violencia, sugiere se declare estado de excepción en la región nororiental del país. Según estudios recientes presentados por el COEP, la tasa de desempleo entre fuerza laboral con nivel de educación superior a nivel nacional es de al menos el 10%. Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa sostuvieron una importante reunión con el objetivo de gestionar proyectos y acciones que contribuirán a impulsar el comercio, turismo, recuperación de espacios públicos y apoyar en acciones para mejorar la distribución de agua potable. Se ha buscado solución a la crisis energética 30.000 veces para arriba y abajo, a la izquierda y derecha, y la negociación es la que necesita el país, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Ante el asesinato de cinco elementos policiales en menos de dos semanas, el criminólogo Gonzalo Sánchez instó a las autoridades de seguridad a actuar con mano dura, porque la situación podría salirse de control. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario sostuvieron una reunión de trabajo con instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de retomar el desarrollo de las audiencias virtuales y así resolver con celeridad la situación jurídica de las personas privadas de libertad. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, exhorta al Ministerio Público a presentar más requerimientos fiscales contra los involucrados en la compra de los hospitales móviles. El economista Marvin Teruel dijo que la pobreza es un problema estructural que sufren los hondureños, pero mientras la elevada inseguridad, la corrupción y la impunidad no se combata, el desempleo aumentará y los hondureños seguirán emigrando a Estados Unidos. La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, manifestó este martes la urgencia de que el Congreso Nacional les apruebe la Ley General de Archivo que contiene sanciones para servidores públicos que han sustraído documentos de sus oficinas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada informó que más de 7.3 millones de personas en el país se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.